Características útiles Los utensilios de cocina de acero inoxidable RinaWare son compatibles con la mayoría de las superficies de cocción, gas, eléctricas, vitrocerámicas, halógenas e inducción. Nunca coloque los utensilios de cocina RinaWare en el microondas. La tapa del NutriCheck Sensor tiene ajustes especiales para diferentes tareas en la cocina. Con la excelente fabricación de los utensilios de cocina RinaWare y su bello diseño, puede cocinar, hornear, servir y guardar la comida convenientemente en el mismo utensilio en el que la cocinó. El diseño exclusivo de los utensilios de cocina RinaWare le permite guardar varias piezas en un espacio pequeño. Cuando se invierten las tapas, se encajan perfectamente en los utensilios. Las tapas se pueden usar con varios utensilios. Por ejemplo, las tapas de 1.5 litros y 2 litros se pueden intercambiar al igual que las tapas de 3 litros y 4 litros, y así sucesivamente. Las bases de los utensilios de cocina son resistentes a torceduras, asegurando el contacto uniforme con la estufa para aprovechar al máximo el calor. El borde antiderrame le permite verter desde el lado del utensilio con un mínimo de salpicaduras. Las 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 Gracias.